Música Muy bien, bienvenido, buenos días a todos. El día de hoy les voy a platicar de dos libros. Uno que es de Natalio Hernández, que se llama Xopantla Xochime, Flores de Primavera, a propósito de la primavera, que ya se siente el calor. En esta cabina estamos a todo calor y con mucho amor. Entonces, Natalio Hernández nos obsequió este libro de Xopantla, que ya les iremos leyendo a lo largo del programa. Este libro lo dedicó a mujeres. Entonces, pues, es una recopilación que él hace y se los vamos a platicar. Y el Encuentro Internacional sobre la Educación es el que se está llevando del 21 al 23, o sea, en estos días, y que tuve la oportunidad de que me invitara la doctora Mirna Cunningham. Así que le mando un saludo, un abrazo. Hoy termina su curso y nos invitó a presentar un manual sobre investigaciones contra la violencia a mujeres indígenas. Entonces, de ahí les vamos a platicar, pero tenemos también un video que ya lo teníamos pendiente. Y, pues, bienvenido mi querido Juan. Ya, yo, 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 yo. Lupita. Bueno, ahí está el saludo a la lengua ñusabi, al estilo de la lengua ñusabi, decíamos, y agradeciendo a Eduardo Rodríguez allí, nuestro productor de audio y video de este día, Lupita Martínez aquí. Hoy venimos de colores, ¿verdad, Lupita? Así muy primaverales. Sí, hasta nacimos en coro, ¿no? Sí, qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este su programa Voces del Planeta, se transmite por www.planeta2013.tv todos los sábados de 11 a 12 y acompañado siempre de alguien presentando siempre algo y aquí estamos. Hoy tenemos también para hablar, además de los libros, Natalio Hernández, que no lo había oído ya escuchar antes, hoy lo vamos a volver a oír a través de los libros. Y el libro, la compilación que trae Lupita Martínez de este Encuentro Internacional de Mujeres de Sobre Educación. Sobre Educación Superior. Y además traemos el cartel ya lo que será el festival, el séptimo festival cultural autóctono, ahí en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y bueno, viene la Semana Santa, no sé cómo vamos a hacer en Semana Santa, ya pasará dentro de ocho días, ¿verdad? Porque hay pendientes por salir también, hay que ir a visitar a las familias, pero ahí estamos. Este es su programa, Voces del Planeta, www.planeta2013.tv, en el Facebook también, en el Facebook también nos puede ver, ¿verdad Lupita? Lupita Martínez, la chica ruda. Es que no soy chica, está fiat, sino chica ruda por la planta. Oye, pero ya tenemos el video de Ita Ortiz Silva, es una, ahora en este momento es una mujer indígena, nació en Oaxaca, ella hizo estudios de antropología, pero siempre deseó estudiar pedagogía, porque a ella le interesaba ser maestra en sus comunidades. Entonces, ella, después de tener varios hijos, seis hijos, de todas maneras, ella siguió estudiando, trabajando, y ha ocupado puestos muy importantes dentro de la política en Tlaxiaco, Oaxaca. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace más de un mes, nos fuimos con las cámaras de Voces del Planeta, y pues la entrevistamos. Entonces, lo prometido es deuda, aquí se los presentamos y las dejamos con ella. Voces del Planeta, estamos con Ita Ortiz Silva. A mí mi mamá, pues, me enseñó que la mujer tenía que ser fuerte, que la mujer tenía que luchar, que la mujer no debería de quedarse callada. Bueno, pues, mi papá fue presidente municipal de mi pueblo, de allá de Yucatí. Me daba mucho gusto que mi papá fuera el presidente, pero un día me dice mi papá, no me acuerdo qué me dijo. Dijo, papá, es que eso no está bien. Y me dice, tú cállate, dice, porque ni tu piel del rancho ha sido. Y yo le dije, no, papá, pero así rebelde, ¿no? Como es y como soy. Dijo, no, papá, pero yo voy a ser más que tú. Y mi papá sonriente me dice, pues, lo quiero ver. Un día lo vas a ver. Y yo creo que, pues, el reto era, pues, salir adelante, tener, ser algo, brillar por tu luz propia, que no tengas que depender de otra luz para brillar, sino que tú brillas, así como la luciérnaga, ¿no? A media noche, a media tiniebla, pero con luz propia, sin necesidad de pilas, sin necesidad de velas ni ocotes, sino con luz propia, nada más que con tu luz propia. Y cuando te vean volar, ahí va, ese ya no es la luciérnaga. Ahora estamos con la familia completa de la maestra Ita. Aparte de ser fuertes, mi mamá nos ha enseñado a ser una familia muy unida. Si puedo, hermano, yo te ayudo. Si no puedo, también veo la manera de estar todos juntos. Porque juntos somos invencibles, ¿no? Como familia. Nunca dice, no puedo, siempre puede. Y siempre es una persona que ha salido lograr salir adelante. Tiene un carácter fuerte, es a veces muy aguerrida para defender sus ideales, pero es una persona alegre, es una persona que ríe, es una persona que cuenta chistes, que tiene la apertura de escuchar. Como diputada, ha sido la primera persona que ha llegado al Congreso del Estado y regresó al distrito y puso una oficina de gestión y se sienta. Y tú llegas a la oficina y ahí encuentras a la gente atendiendo a la gente. Se creó ese lazo, esa cercanía que en ningún otro espacio se había creado. Jamás, jamás nos falta el respeto, pero si no por ello deja de ser una mujer bromista, alegre, de compartir experiencias y cosas con lo que dice su familia, para la muestra jamás ha habido barreras, ¿no? Lo que me ha gustado de estar con ella y del trabajo que hemos hecho es que hemos recorrido las comunidades. Se ha brindado el apoyo jurídico a todas las personas que se han acercado de manera gratuita, sin cobrarles ningún peso. Rebelde, pero esa rebeldía la hace ser una persona constante, incidida, determinante. Tiene un carácter fuerte también, una personalidad para mí muy admirable, que es un gran ejemplo a seguir, de que aún teniendo ese poder sigue ayudando a todas las gentes, nunca despreciado, nunca ha hecho nada malo. Pues ahí está esta entrevista Lupita, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de ir con ella y pues es una señora muy audaz, muy luchona, muy, ¿cómo se diría? Aguerrida. Aguerrida. Aguerrida, lo dijo Yuyu, es cierto, nunca dice no se puede, siempre está luchando, preocupándose por otras personas y lo pudimos constatar. Aguerrida, atiende al día hasta 70 personas y entre ellas que tiene que ver con el tema de violencia de las mujeres o el tema de gestiones o de que si murió alguien hay que ir por él. Ya sabes, las comunidades siempre tienen muchas necesidades y yo creo que ella siempre anda preocupada por otras personas. Es una mujer colega de nosotras porque también estuvo en la XTLA y entonces ha compartido grandes cosas como esa solidaridad por trabajar, por seguir adelante. Ella actualmente es presidenta parlamentaria en su fracción de su partido y yo creo que es una mujer que está trabajando y ahora posiblemente se lanza de presidenta municipal de Tlaxiaco, lo cual pues le mandamos pues muchos saludos y mucho éxito en toda su campaña porque sabemos que para mujeres indígenas no es sencillo, por eso insistimos en este programa mucho en eso. Tenemos un proyecto que nos tenemos llamado 280, ¿por qué 280? Porque hay 28 circunscripciones indígenas y entonces decimos queremos que 10 mujeres de cada circunscripción puedan salir. Entonces por eso llamamos proyecto 280 y esperamos que veamos más mujeres en la participación y no porque los hombres no queramos que aparezcan, al contrario, realmente han sido muy poquitas mujeres las que han llegado, igual hombres, pero han llegado más compañeros, entonces necesitamos que lleguen a esas mujeres para que se cambie un poco la forma de trabajar en el sentido de procurar por las mujeres, por el tema de la pobreza, por el tema de la hambruna, que es algo que sí azota a nuestro país. Y sobre todo administrar, porque administrar, o sea, bajar esos recursos a la población porque eso es lo que no hacen la mayoría de los varones. Bueno, ahí le estoy dando el saludo, pero así bastante formal dentro de la lengua mixteca. Si es florecita o flor grande, le digo también, es como alabarla o a decirle que es flor chica, flor grande y que saludarla y que qué bueno que se dejó grabar para pasar esto al aire, la voz al aire, le digo. Y mire, para ahora que entramos en el equinoccio de primavera, para muchos pueblos indígenas ha sido muy importante porque es un cambio de ciclo, florecen las flores, los pájaros en la mañana los podemos escuchar. Entonces Natalio hace un poema que se llama Yoloshochitik, que significa canto a la Yoloshochit, o sea, la flor de corazoncito. Entonces dice así, Yoloshochitik, no tonalxochitik, no chalchihuitzik, no quetzali xochitik, cual sin chalchihuitzik, xiseli, no xiquetziguitzik, xiseli, no cuicatzitzik. A ti Yoloshochitik, flor de mi alma, pequeña piedra de jade, joya preciosa, verde maravilloso, te entrego mis flores, te entrego mis cantos. Esto nos dice Natalio Hernández en uno de sus poemas, que hoy lo dedicamos justamente a la primavera. Para los pueblos indígenas esto significa un cambio de ciclo. Para el calendario, el tonalamas, entramos la semana pasada, fue año nuevo mexicano, entonces, y los mayas dicen que estamos en el sexto sol, entonces estamos en este sexto sol, en esta primavera, y que todo reverdece, y que así nuestros corazones tengan un ánimo de reverdecer, de estar con nuevas ganas de vivir, que estos ciclos de invierno concluyeron. Ahora es tiempo de nuevas sonrisas, de hacer planes nuevos, de una vida nueva, porque estamos en año nuevo. Así que, para todos ustedes, este poema del profesor Natalio Hernández, que le mandamos un saludo. Un saludo, maestro Natalio, ya nos encontraremos por ahí. A ver si lo invitamos también que venga un día de estos, porque él es institucional, comparado con su hermano, ¿verdad? El maestro. Delfino Hernández. Delfino Hernández. Él siempre está del lado comunitario, y Natalio ha estado un tanto en la parte institucional, pero lo ha hecho muy bien hasta donde sabemos, ahí ha hecho libros, ha estado en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, concretamente ahí en Culturas Populares. Así es. Él estuvo viendo este asunto del PACMIC, del proyecto de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, entonces, pues lo conocemos, hubo la oportunidad de trabajar, estar con él muy de cerca, haciendo estos trámites de los PACMIC en su momento. Creo que todavía están los PACMICs. Sí, yo creo que sí. Mira, fíjate, a propósito, Los Amantes. Es un poema que se llama Moyolnequini. Moyolnequini significa eso. ¡Gracias! 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 Era tal fuerza de su amor que lograron transmitir a los hombres desde ese tiempo nuevo la belleza del arte de la vida. Shilonen y Sintli han dejado de existir. Su amor se extendió a nuestro tiempo a través de los hombres del maíz. Y los hombres del maíz y las mujeres del maíz, pues somos nosotros, de carne y hueso. Exacto, pero muy poético, nada así de coloquial o nada así, muy poético y no sé cómo le hace para inspirarse. Él está bastante preparado, es académico también y tiene de dónde echar mano, pero casi nadie lo hace. Pues enhorabuena Natalio Hernández, enhorabuena por este libro. Muchas gracias por el obsequio del libro, profesor, ya lo comentamos. Es toda una recopilación de poemas del amor que ha llevado durante varios años y que apenas hace unos días lo presentó en el marco de las lenguas maternas. Entonces hizo la presentación Marta Sánchez y él hace unos meses me regaló el libro. Así que muchas gracias por ello. Entonces ya nada más lo estamos preparando para ver la segunda parte de ITA. Ya un momento más nos dirá nuestro amigo Eduardo. Y lo otro es que en este encuentro internacional se presentó un manual contra la violencia a mujeres indígenas. En este encuentro internacional de educación superior, fíjate Juan y quien nos está viendo, se trató de ver qué universidades de diferentes países hay interculturales, pero que estén educando desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces pocas escuelas hacen todo esto. Entonces unos profesores que han estado sabios han estado trabajando en ello y diciendo qué significa la educación para nosotros. Entonces esa educación puede ser que nosotros podamos sentir o ver o trabajar sobre cómo hacer una epistemología. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eso? Que significa conocimientos, sabiduría de las personas y que estos sabios transmiten una forma del conocimiento. Decían en los espacios, en el sistema occidental hay tiempo pasado, presente y futuro. Y en nuestra cosmovisión dice, es cíclico, como la primavera, verano, otoño, invierno, que va siendo cíclico. También los pueblos indígenas dicen, la vida es cíclica y es como una espiral. Todos llevamos un ciclo, pero a veces queremos vivir en ese tiempo de pasado, presente y futuro. Y decían estos profesores, nosotros en el occidental decimos el pasado. Y para los pueblos indígenas, dice uno de estos sabios, es ir adelante. ¿Y qué significaba ir adelante? Es que todo eso que nos ha ocurrido es para tenerlo presente y saber cómo vamos a andar en la vida. Eso rompe paradigmas, rompe esas formas de conocimiento. Y entonces todos estos profesores se reunieron para ver cómo investigamos desde la visión indígena. Nos entregaron unos esquemas de cómo se está trabajando. Y les digo, se presentó este libro que hace una investigación sobre un manual de cómo trabajar el tema de violencia. Y no ver a las mujeres como el objeto de estudio son las mujeres indígenas, sino el objeto no es objeto, sino las personas se vuelven sujetos de investigación. Como lo que tú haces, Juan, que vas y platicas con las personas y no es que las estés investigando. Ellas te están contando y tú estás compartiendo las herramientas que has adquirido, que has conocido. Y hay un intercambio para investigar y pensar por qué hacemos determinadas cosas. ¿Por qué entregar una flor cuando tú te casas? ¿Un ramito? ¿Por qué van a pedir a la novia y hacen todas esas ceremonias con todo el pedimiento, que son varias horas? Todo eso es un aprendizaje. Entonces, ellos dicen, hay educación formal, educación no formal e informal. La informal es la que aprendemos todos los días en lo cotidiano con nuestros padres, con nuestros hermanos, alrededor, lo que nos enseña nuestra familia. La formal, digamos, es lo académico, primaria, secundaria, prepa, universidad y lo que siga. Y lo informal son esos cursos que tomamos para especializarnos en algo. Entonces, hacen una división, platican cuáles son las cifras de pueblos indígenas, cómo es tan difícil acceder a la educación para muchos pueblos indígenas. Nada sencillo, todo un reto. Muy interesante, además, ¿no? Esta compilación de las experiencias que tienes tú, ¿va a tener un seguimiento? ¿Cuándo más se van a volver a presentar? Fíjate que sí va a tener un seguimiento porque lo están también organizando la UNAM, México Nación Multicultural, junto con la Universidad Intercultural, la UI. Esta universidad se formó justamente la preocupación de varios países, compañeros indígenas, de decir, ¿dónde estamos los indígenas? ¿Cómo estamos estudiando? Sabemos, hay un dato interesante, Juan, fíjate que muchos pueblos indígenas estudian en escuelas privadas. ¿A que eso no sabías? ¿Verdad? No, no, ni lo sabíamos. Porque muchos obtienen becas y estudian, pero nunca a veces, algunos sí dicen que son indígenas, otros no, pero estudian en esas universidades y, por supuesto, la forma de aprendizaje es otra. Pero esta propuesta de universidades interculturales, por lo menos en México, hay varias. Una que está en el Estado de México, en San Felipe del Progreso, hay otra en Tabasco, otra en Chiapas, otra en Michoacán. Esas son las escuelas, universidades interculturales que están haciendo todo un cambio en esa forma de pensamiento. Carreras como desarrollo comunitario, que tú no ves en otras universidades, que se tendría que ver, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con desarrollo del buen vivir, que un día, vamos a ver, con quién quiere platicarnos sobre el buen vivir. Ese va a estar buenísimo. Que va a estar muy bien, porque las teorías de desarrollo que siempre han sacado, que ya desde los 70 se viene haciendo del progreso, de hacer fábricas, empresas, eso ha requerido de decir que es el desarrollo. Pero los pueblos indígenas dicen, no, tener una fábrica no es desarrollo, pavimentar todas las carreteras no es un desarrollo, sino un desarrollo se llama, o en lo humano, a las personas que puedan salir de esa marginación, de esa pobreza. Porque a veces cuando dicen, construimos una carretera y le damos trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo les están dando a nuestros compañeros? No estamos hablando de otro tipo de trabajo, sino de albañilería. Y esto no es que sea menor, no, no, no. Esto es muy importante. ¿Te acuerdas que un día un presidente cubano, Fidel Castro, dijo, ¿cómo se ha construido esta gran ciudad? Pues se ha construido con mucha gente como la que nosotros conocemos, amigos que nosotros conocemos, familiares que tenemos. Decía un amigo, el que no tiene un pariente minero en el caso de Hidalgo en Pachuca, dice, ¿qué decir que no es de ahí? Es cierto, es razonable porque mucha gente ha vivido de eso, vivió explotada. Bueno, pero, ¿qué más te vamos a hacer? Vamos a procurar, a ver si podemos hacer acercamientos con estas universidades interculturales, ir a filmarlos, ir a platicar con ellos o invitarlos a su rector, algún profesor, un académico de ahí que venga a platicarnos estos temas que son interesantes, que muchas universidades lo ignoran. De plano, yo creo, lo ignoran porque ni saben que existe. Sí, además que ellos, en este trabajo dicen, tiene un marco jurídico, porque está en la declaración, en el convenio de la OIT, están en las declaraciones de educación superior. Eso a mí como me gustó, dice, la educación, generalmente siempre te dicen, ah, es para que tengas éxito, para que seas alguien en la vida. Tú ya eres alguien en la vida. Siempre, sí. Siempre lo eres, pero la educación intercultural significa que tú aprendas, tengas herramienta, las compartas y que tú te sientas pleno de compartir, que sientas felicidad. Eso es parte de la educación, sentir parte de esta educación feliz de haber aprendido algo. Así es como debemos de sentirnos y no decir, ah, tengo una carrera, voy a tener éxito, voy a tener mucho dinero, qué bueno, porque lo puedes tener. Pero es lo que dice la educación intercultural, que tú puedas vivir con plenitud, que conozcas herramientas que te guían, pero sobre todo, que tengas una felicidad al estudiar. Y a veces al estudiante no se le dice eso. No, pero sí sería muy interesante, por ejemplo, que alguien nos viniera a hablar de la filosofía mexicana, así, mexica, mixteca, zapoteca, maya, en fin, de los que hay en este país. Sería bien interesante. Esto me está dando, así, para ir con ellos, porque es muy importante dar a saber a nuestro auditorio, al público, que existen estas universidades, pero desgraciadamente no se les da difusión. Hoy fue una mera casualidad, vamos, que se está dando esta difusión porque estamos inmersos en este asunto de los pueblos indígenas, de la cultura mexicana. Y es por eso que está este ejemplar aquí, que trae algunos detalles, algunas historias, un histograma de cómo está la población, cómo aprende la población, en dónde los aprende. Y la mayor parte, pues, se da en las universidades e instituciones que crea el gobierno, los gobiernos estatales, el gobierno de la república, con financiamiento público. Pero esto, habría que ver su esquema, ¿no?, de financiamiento también. Es diferente, es justamente van hacia esa autonomía. Y de los países que tienen universidades interculturales es Argentina, el ICE, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Venezuela, por supuesto México, que son los países que han estado trabajando en temas interculturales. Y que sería interesante ver cómo reunirnos todos. Bueno, en este foro que les estoy platicando, en este taller, sí vinieron rectores de esas universidades. Y empezaron a trabajar de una forma tan hermosa que yo quedé impactada. Y de veras que la UNAM ahí está trabajando fuerte también en ello. A José Manuel del Val, Evangelina Mendizábal, que le mando también un abrazo. Es una colega muy importante para nosotros, para el diplomado que hacemos de mujeres indígenas para su fortalecimiento. Y digo colega porque, pues, a veces tengo la fortuna de trabajar en la UNAM con estudiantes en la UNAM, mujeres que son universitarias y también mujeres que no lo son, pero que tienen justamente lo que decimos, toda la experiencia de mujeres indígenas. Y también tengo el gusto de conocer a otros rectores de otras universidades y que están trabajando, Juan. Yo creo que sí tenemos mucho trabajo por hacer y ojalá que nos inviten, ¿no? Pues sí, sobre todo, pues, nosotros nos acercamos, pero ellos también, este, para que estén con esa apertura y que estén desembocando en una expresión acá con sus experiencias que han tenido. Porque no es lo mismo ser papá o presidente municipal que director o, sí, director de una universidad, ¿no? Eso es diferente. Ahora, el presidente municipal lo puede ser cualquier persona nacido de la parte política, pero aquí no, tiene que ser netamente pueblo, cultural, con esencia y filosofía de pueblo. Así es. Bueno, pues nos vamos a ver el video de Ita completo. Ahora sí. ¡Voces del Planeta! Estamos con Ita Ortiz Silva. A mí mi mamá, pues, me enseñó que la mujer tenía que ser fuerte, que la mujer tenía que luchar, que la mujer no debería de quedarse callada. Bueno, pues, mi papá fue presidente municipal de mi pueblo, allá de Yucatí. A mí me daba mucho gusto que mi papá fuera el presidente. Pero un día me dice mi papá, no me acuerdo qué me dijo. Digo, papá, es que eso no está bien. Y me dice, tú cállate, dice, porque ni tu piel del rancho ha sido. Y yo le dije, no, papá, pero así rebelde, ¿no? Como he sido y como soy, le digo, no, papá, pero yo voy a ser más que tú. Y mi papá sonriente me dice, pues, lo quiero ver. Un día lo vas a ver. Y yo creo que, pues, el reto era, pues, salir adelante, tener, ser algo, brillar por tu luz propia, que no tengas que depender de otra luz para brillar, sino que tú brilles. Ahora sí como la luciérnaga, ¿no? A medianoche, a media tiniebla, pero con luz propia, sin necesidad de pilas, sin necesidad de velas, ni ocotes, sino con luz propia, nada más que con tu luz propia. Cuando te vean volar, digan, ahí va, es ella, no, es la luciérnaga. Ahora estamos con la familia completa de la maestra Ita. Aparte de ser fuertes, mi mamá nos ha enseñado a ser una familia muy unida. Si puedo, hermano, yo te ayudo. Si no puedo, también veo la manera de estar todos juntos. Porque juntos somos invencibles, ¿no? Como familia. Nunca dice, no puedo, siempre puede. Y siempre es una persona que ha salido lograr salir adelante. Tiene un carácter fuerte, es a veces muy aguerrida para defender sus ideales, pero es una persona alegre, es una persona que ríe, es una persona que cuenta chistes, que tiene la apertura de escuchar. Como diputada ha sido la primera persona que ha llegado al Congreso del Estado y regresó al distrito y puso una oficina de gestión y se sienta. Y tú llegas a la oficina y ahí encuentras a Ita atendiendo a la gente. Se creó ese lazo, esa cercanía que en ningún otro espacio se había creado. Jamás nos falta el respeto, pero si no por ello deja de ser una mujer bromista, alegre y de compartir experiencias y cosas con nosotros. Lo que dice su familia, para la maestra jamás ha habido barreras, ¿no? Lo que me ha gustado de estar con ella y del trabajo que hemos hecho es de que hemos recorrido las comunidades. Se ha brindado el apoyo jurídico a todas las personas que se han acercado de manera gratuita, sin corrales, ningún peso. Rebelde, pero esa rebeldía la hace ser una persona constante, decidida, determinante. Tiene un carácter fuerte también, una personalidad para mí muy admirable, que es un gran ejemplo a seguir, de que aún teniendo ese poder sigue ayudando a todas las gentes. Nunca ha despreciado, nunca ha hecho nada malo. El día de hoy tenemos a la diputada Ita Otisilva, con quien vamos a platicar sobre temas de participación política y qué ha sido de las mujeres y mujeres que han trabajado en este espacio. Así que, queda con ustedes. ¡No! Gracias Muy buenos días, muchas gracias Lupita, hermana Nahual, yo soy mujer mixteca acá del país de las nubes de Tlaxiaco, Oaxaca. En estos momentos, diputada por el distrito, decirles que me siento muy orgullosa de hablar mi lengua, de ser mixteca, de ser ñañuzabi, decirles que vivir en este país de las nubes, donde nosotros acariciamos la nube, donde escuchamos el canto de los ensontles, el canto del jilguero, donde tenemos todavía el gusto de jugar el agua del arroyuelo y de escuchar, pues ahora sí, el trino de los pájaros y los grillos en la montaña, decirles que es muy hermoso levantarte, recorrer el campo, tocar el rocío de la milpa, ir a ver a tu gente que está haciendo los tenates, los comales, a la gente que corta el café. Bueno, es maravilloso ser mixteca y sobre todo indígena de este país, pues nuestro, llamado México, de uno de los 17 pueblos que viven en Oaxaca. En tiempos actuales, la sociedad necesita que las mujeres ocupen lugares en los sistemas de decisión, tanto empresas, medios políticos. Las mujeres tenemos esa capacidad de demostrar que podemos hacer las cosas, que no somos tontas y que tenemos que rendir ante cualquier actividad que se nos encomiende. ¿A qué requerimos las mujeres indígenas? Requerimos atención, requerimos formación académica, requerimos no programas paternalistas que vengan a quitarnos el hambre un rato, eso no, no queremos despensas, no queremos ropas, no queremos zapatos, no. Queremos que nos enseñen a volar, queremos que nos enseñen, que nos inculquen el amor al estudio, el amor al arte, el amor al desarrollo, el amor a triunfar, ¿no? En la condición de indígenas es muy difícil. Necesitamos un cambio educativo, pero de fondo, donde los sistemas educativos estemos igual los iguales y diferentes los diferentes. El tequio es una manera de solidaridad, es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, necesitamos rescatarla de la gueta, la gesa, saa, le decimos los mixtecos, que es saa, saa es la ayuda mutua, es de que muere alguien, yo voy a llevar frijol, maíz, chile, dinero, cebolla, ajo, y a la hora que yo tenga un problema o una fiesta, de la misma manera en las comunidades nos estemos ayudando. Ser diputado es una responsabilidad muy fuerte, más cuando lo ganas con votos de la gente. En estos dos años que yo llevo ha sido un trabajo muy difícil, muy complicado, pero muy satisfactorio a la vez. ¿Cómo lo ganamos? ¿Cómo lo hicimos? Caminando, suelo por suelo, casa por casa, pueblo por pueblo, y de la mano con la gente humilde, con la gente que siente la necesidad de tener, de ser escuchado, porque todos tenemos la voz, pero muy pocos la palabra. Tengo el gusto, el honor de decir, soy la primera mujer indígena, la primera diputada indígena por el distrito de Tlaxiaco. Hay que trabajar, hay que caminar, porque la gente te gusta, la gente te llama, desde que alguien está naciendo hasta que alguien está falleciendo, desde que alguien tiene, no sé, un preso, alguien, tú tienes que escucharlo. Hemos propuesto iniciativas de protección al servicio público, hemos puesto iniciativas de respeto a nuestros símbolos históricos, a nuestras comunidades, y sobre todo el respeto a los pueblos originarios y a la sana convivencia de todos, ¿no? Como lo es Tlaxiaco, una mezcla de pueblos indígenas en convivencia con el mestizo, ¿no? Con el pueblo mestizo. Un pueblo que puede salir adelante de la mano, no peleando, no dividiéndose, sino unidos. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Juntemos esfuerzos, salgamos adelante por el bien de nuestra sociedad, por el bien de nuestros niños, por el bien de nuestros jóvenes. Pues ahí tenemos esta entrevista hecha a Ita Ortiz Silva, ella es diputada, diputada de pueblo indígena de Tlaxiaco, de la Mixteca Alta, donde se habla la lengua New Sabi, donde soy afortunado de ser miembro también de esta gran nación mixteca, que comprende Guerrero, Puebla y Oaxaca. Y que Lupita Martínez, ¿cómo viste a Ita? Ella, pues tiene mucha carrera todavía por delante, ¿no? Uy, sí, tiene mucho y mucho trabajo, así que le deseamos la mejor de la suerte. Yo creo que es una mujer fuerte y que la vamos a ver próximamente a la mejor de presidenta municipal. Ya la destapamos. Sí, ya la destapamos. Y también, fíjate, un gran abrazo a la profesora Rogelia, que es de Juchitán, que ella es precandidata, por cierto, para diputada local en Juchitán. De verdad, profesora Rogelia, con todo el corazón le mandamos un abrazo, sabe que cuenta con nosotros, con nuestro apoyo, porque es una mujer también muy trabajadora, es una mujer que ha atendido a otras mujeres en contra de la violencia. Es un... ella hizo un primer refugio para mujeres indígenas. Mira. ¿Por qué? Allá en Juchitán. Ajá, allá en Juchitán. No podemos decir dónde está el refugio. No, pues claro que no. Por cuestiones que sabemos del tema de violencia, pero es una mujer que ha trabajado mucho por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y que en esta ocasión se lanza también ella para diputada local. Así que le deseamos éxito. Y tenemos algo importantísimo que vamos a hacer nosotros también, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a estar ahí como dicen que estamos en todos los moles, ¿verdad? El 12, 13 y 14 va a haber el séptimo Festival Cultural Autóctono en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl en el Centro Histórico de Xochimilco. A nosotros nos da, a nosotros nos da mucho gusto de poder participar en este festival. Juan, que lleva los siete años participando en este festival, pues han hecho mucho trabajo porque no solo son siete años, previo a que se viera ese festival, se trabajó. Y eso me consta porque teníamos otros espacios donde veíamos a nuestros compañeros y pues va a haber son, va a haber fandango, van a estar varios grupos. Hay uno en especial que le mando muchos saludos a nuestro amigo Vicente. Él, el son de la ciudad, porque hacen música para los escuincles, así dice él. Y que por cierto, los pirules ya va a cumplir otros años y siempre me dice él, a ver, ¿cuándo vas, Lupita? Y a mí también. Ellos eran pequeñitos y ahora son unos jovenzotes. Entonces, son para los escuincles, nos gusta mucho. También va a estar la Londra Mixteca. Ella es de San Miguel de Allende, si mal no recuerdo. San Miguel del Grande. Del Grande. Ay, perdón. San Miguel. Me mandó una. San Miguel del Grande. Es cierto que está muy cerca de Tlaxiaco también. Le mandamos un saludo a la Londra Mixteca porque sabemos que es calidad también. Que el día 6 de abril va a estar aquí con nosotros. Así que ya nos vamos preparando. Y mira, que el día 6 de abril también va a venir una chica que estuvo en el segundo lugar de la flor más bella del ejido, que le dijimos que la venga a presentar en ocasión de que ella es de Xochimilco y que nosotros de Voces del Planeta. Ah, pues eso estará formidable. Hasta del lujo todavía. Entonces, este festival de la cultura autóctona va a ser el 12, 13, 14 de abril y ya le vamos a ir contando también a quien le vamos a ir haciendo unos homenajes. Va a estar muy ameno porque va a haber música, va a haber danza, también hay artesanías, va a haber conferencias sobre diferentes cuestiones culturales, por supuesto. Va a haber mucha música. Sí. Y por cierto, pues va a haber el trío Trobar Huasteco y yo digo, pues ya me apunto porque es la música que me gusta bailar. Desde ayer ya estaban por allí, nosotros estamos en el marco de este de la flor más bella del ejido en Xochimilco y solicitamos que nos proporcionaran un stand para poder publicitar este festival que es el séptimo Festival Cultural Autóctona 12, 13 y 14 de abril. Así es que ahí tenemos entonces para dónde distraernos o disfrutar de lo que es lo nuestro de aquí, de México. Fíjate Juan, que ya para irnos yendo, yo quisiera leerles un último poema del maestro Natalio Hernández y que este poema se lo dedica a Sor Juana Inés de la Cruz. Para quien nos está viendo, Sor Juana Inés de la Cruz también conocida, muy muy conocida para mucha gente, una musa, una inspiración para muchos, una mujer del siglo XVI. Esta mujer escribió no solamente en español, sino que lo hizo en latín y también lo hizo en Nahuatl, los famosos tecotines que son villancicos que se usaban en esa época. Entonces Natalio le escribe a Sor Juana este poema y que dice así. Nos decimos, no sólo nos vemos, pero no se sabe más, pero nos vemos en la ciudad. Sin lugar, no nos vemos en la ciudad de la ciudad de Puerto Rico. Es decir, sin lugar, no son de nosotros, no son de nosotros, no son de nosotros y. ¡Suscríbete Juan a su casa y no son de nosotros! Que vale el poder, no son de nosotros, no son de nosotros. Porque nunca se den un lugar, no son de nosotros y no son de nosotros. ¡Cuánto misterio en tu vida! ¡Cuán dulzura en tus palabras, en tus letras! Nepantla y Panoaya te ofrendaron, compartieron tus raíces, te entregaron tu canto. Los dos volcanes Popocatépele y Xtasíhuatl te adoptaron, te arrullaron, te iluminaron. La gente de Nepantla, Panoaya, Amecameca te recuerda, caminas entre ellas, escuchan tus pasos. Miekmotla Sokamati, Pampamotlacto Temachtiani, Natalio Hernández y Pampasopantla Xochime. Miekmotla Sokamati. Muchísimas gracias, pues allá en los controles técnicos estuvo Eduardo Rodríguez, aquí en La Voz. Lupita Martínez, nos vemos, Timotasqueteipa, nos vemos la siguiente semana. Y Dada Nacundanuro, una que uno, David. Dada Nacundanuro, una que uno. Dada Nacundanuro, una que uno.